En este momento, ahora sí, señores, aquí, en este foro, ¿saben quién va a cantar? El señor Eric Sandoval, en exclusiva, a Puro Dolor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos los enamorados. En este momento, es que me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea bastante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestros juramentos, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, la tarde es un laberinto y las noches me sabe a puro olor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, la tarde es un laberinto y las noches me sabe a puro olor. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, la tarde es un laberinto y las noches me sabe a puro olor. Vida, devuélveme el aire. Perdóname si te estoy amando en este momento, es que me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. No te vayas a callar, no me vayas a callar, vamos a un corte.